Amigos, bienvenidos al episodio 181 de los Time Pilots, edición de Hallowinski. Esta semana vamos a hablar del Carlos Dutti Black Ops 6. ¿Es Black Ops 6? Sí, correcto. Vamos a hablar de mucha película. Punifluever, bueno, en IMAX. Yo fui a ver una película y vi Transformers. Y pues ya, mucha novedad. Mucha cosa bonita. Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds, sí, claro. Wow, juego más esperado por el que estás matando a la gente. Monster Hunter, salvaje. Salvaje. ¡Vámonos! Puni. Salió en Game Pass, cabrón. En Game Pass, a sorpresa de todos. Salió en Game Pass. Call of Duty Black Ops 6. ¡Colo! En Carlos Dutti, por primera vez en Game Pass. Mucha gente, incluso yo, porque I am jodid, lo estamos jugando en Xbox. Que realmente es back to basics, porque Modern Warfare 2 lo jugamos en Xbox 360, ¿no? Pero ahorita regresé a jugarlo en Xbox. La mayoría de los Call of Duties jugamos en Modern Warfare 4. ¿Tiene crossplay? Sí, 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 tiene crossplay. Sí, 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 tiene crossplay, claro. Conectas como Fortnite. Perfecto. Entonces salió Black Ops, y fíjate que nosotros, en este sumilde podcast, o podcast episodio, como le quiera decir, siempre hemos sido campañistas del Carlos Dutti. ¡No! Siempre hemos sido campañistas de que jugamos la campaña. Hay gente que ni la toca, güey, que le vale madre la campaña. ¡Qué raro! Pero nosotros siempre hemos ido de acabar las campañas, y por ahí vi unos Call of Duties que no tenían campaña, ¿te acuerdas? Y nos encabronamos. Y esto... ¿El Black Ops? ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era el que no tenía campaña, güey. Pero me acuerdo que estábamos encabronados. El que era un Baron Royale, güey. Ajá, horrible. Y ahora, fíjate que nos da la mejor campaña, yo creo que en mucho tiempo, este Carlos Dutti, güey. Pues como de la escala del Cold War, ¿no? Que también es de Treyarch, ¿no? Sí, entonces, miren, le vamos a decir esto. Si usted está acostumbrado al Call of Duty que es cinematográfico, espectacular, que parece de Michael Bay, güey, explosiones y aviones y... No mames, esto no es esto, esto no es eso. ¿Qué? Pero... ¿Esto no es esto? Está bien fina la campaña, güey. O sea, hay unas partes que sí son de matar, balazos y la chingada, pero creo que hay dos como parteaguas en el juego. Uno, es una escena que es como un mundo abierto tipo Uncharted 4, güey, cuando vas en el Jeep. Ok. Donde vas en un Jeep, de hecho, con un squad y te dan como varios objetivos que tienes que cumplir en un mapa muy grande. Y vas manejando y vas cumpliéndolo y te van dando como upgrades cada que haces estos objetivos que te sirven para la siguiente misión, güey. O sea, ¿cuál es? Te dan un chopper gunner, te dan este... Hay uno donde tienes que rescatar como unos marines según un helicóptero y te dan el este... Es como un bombardero, ¿no? Un bombardero. Y o sea, y vas sacando como unlocks, güey, en la... En la este... En esa misión. Otra cosa, güey. El juego de la campaña es un hub que es una mansión en Romania de Woods y Adler. Este, es Resident Evil la mansión, güey. O sea, está bien Resident Evil la mansión. Tiene puzzles y cosas secretas y mensajes escondidos la mansión. O sea, está bien. Tiene como una cárcel sovieta abajo, güey. Sí, tiene una cárcel, güey, y ya... Pero como que... Como que desbloquearlo, como hacer todo el... O sea, como que... Yo lo desbloqueé, güey. Sí, sí, sí. Esto está pareciendo Silent Hills, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Hay propios. Sí, pity, pues. Hay puzzles y tres... Te dan una lámpara para ver en la oscuridad esas ultravioletas y hay mensajes ocultos en la casa y todo. En la casa desbloqueas como tres estaciones de upgrades para la campaña. Pero puedes sacar cosas para multiplayer, güey. Sí, sí, sí. Entonces vas, por ejemplo, vas haciendo un logs para la campaña de que puedas usar más plates para no dura. Puedas aguantar más chingadazos. Puedas tener como extra amo. O sea, está interesante. O sea, no es necesario, pero mínimo le echaron ganas en algo diferente, güey. A eso me refiero. Pero hubiera querido así como tal vez un gunsmith, ¿no? Como realmente meterle mano a un arma y meterla a la campaña, ¿no? Y bueno, entonces creo que este hub en la campaña es como dices, ok, no es algo como... Ahí seleccionan las misiones, el briefing muy bonito, hay como un pizarrón. El juego es en el 91, ¿no? Sí, el 91. 91. Hay una misión donde vas a un rally de Clinton, güey. ¿Qué? ¿Sale Clinton? Sale Clinton en un rally, güey. En un rally, güey. Así de Governor Clinton. Mucho Bush. De Arkansas, ¿no? De Arkansas. Terlas Manchadas. No, no, no. Era antes, güey, cuando era Governor de Arkansas, que estaba luchando para ser candidato a la presidencia. Y salía ahí Clinton, güey. Y dices, ah, cabrón, y vas ahí a hacer una misión a la... Sí, es la Guerra del Golfo, güey. Sí, sí, la Guerra del Golfo, güey. Sí, es Bush. Muchos Adán Hussein, güey. Muchísimos. O sea, hay un cuadro de Sadán verguísimo. Mucho Sadán, güey. Mucho Bush. Saludo a mi papá Bush. Sí, sí, sí. Este... A mi papá. Y la otra parte, güey, del juego donde dices, ah, cabrón, se ve que les gusta mucho Control, güey, ¿no? Yo creo que les gustó mucho, güey. Les gustó mucho Control, güey. Es Control. Hay una escena donde llegas a un bureau de algo, no vamos a espolyear qué, y es Control. Eso se pone sobrenatural, hay jefes, hay un gancho, güey, como Bionicomando, güey. Sí, güey, se pone... Es otro juego, güey. Un survival ahí medio... Es un survival como medio Doom, como medio Doom, como con lo de las como key cards de colores, o también como Control. Bien Metal Gear, güey, también eso de los key cards, güey. Sí. Como retrofuturista. Está bien chingón, pero te rompe el ritmo del juego por completo, güey, que está bien. Yo lo veo como algo bueno. Sí, sí, sí. Y te estresa esa madre, la... se pone como survival horror, el juego. Sí, güey, andaba jugando como bien, como noche, y dije, güey, yo creo que voy a parar aquí porque esto ya está como que es mucho palito, para un Call of Duty, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, güey, está... Está hiper, no, chingón. Punta, pata, pata, todo. Pero era como de güey, o sea, zombies que traía archasen muy bien los zombies. Pero esta misión en específico, los Supernaturales, que también te están, más digo, como por zombies, y también como unas como... que eran como... no marionetas. No, mames, los maniquís, güey. Unos como maniquís. No, son maniquís, güey. Y de repente... Como que les dan la espalda y se van a ver, güey. O sea, de repente vas caminando y pues escuchas un sonido y volteas ahí un pinche maniquí cercándote a ti, güey. Y se queda parado, güey. Pero maniquíes así desnudos, güey. Y te volteas y te volteas y ya lo tienes más cerca. No, mames, güey. Así te traen como media hora con los pixi maniquís atrás. Visualmente una locura, pero... Y yo creo que todos los que lo estamos jugando nos dimos cuenta. Ay, por ahí... O sea, como... Número uno, güey. Los Call of Duty siempre son como el... Digamos, como el state of the art, ¿no? Casi, casi ya del CGI, ¿no? Este ya no salió para Play 4, güey, güey. Yo creo que ya no. Creo que ya no, ya no. Y Xbox One tampoco. Creo que Xbox One tampoco, güey. No, ya Series S, X y Play 5, güey. Y PC. Pero vaya, o sea, tiene esta cosa donde los modelos de los personajes, güey, ya con los poros precioso, güey. Marshall. El pinche Marshall está verguísima, ¿no? El Adler, que es como un Kurt Russell verguísima. Kakarizo más, lo más Kakarizo, parece de Yakuza. Pero luego, como que hay unas ciertas transiciones. Entiendo muy bien lo que están intentando hacer y lograr, ¿no? Que hay transiciones como de... Vienes de... Vienes de... De como... ¿Qué te gusta? Un cutscene. Y simples quieres entrar a gameplay, ¿no? Y tú eras así de que se pixelea, güey. O sea, algo que tiene rato no veo que un juego diga... Tú eras jugando en Play, ¿verdad? Estoy jugando en Play, sí. Tú eras jugando en Xbox y sí tiene como... Está raro, como que hay ghosting, algunas cosas. O sea, raro. No, es como dices, nah, es una que haga, no. Pero como que dices, ok. Como que no estás acostumbrado... A mí se me creció un chingo de veces. A mí también, güey. A mí también. Este... No estoy acostumbrado, o sea, no estamos acostumbrados a que tenga esas como fallas. En especial a la campaña, güey, ¿no? Pero... Claro. La campaña muy bien, güey. O sea, creo que sí. Oye, ¿y fue gratis con gameplay? Güey, completamente gratis. Es más, yo pagué un upgrade para la última y para la edición que ya trae el Game Pass y todo, el Season Pass y todo. Skins fueron, creo que, 600 barros, güey. Qué maravillas, güey. Y ya, 3, 2, ya, güey. O sea, te di un chingo de skins horribles, por cierto. Este... Un robot de horribles están los skins horribles, güey. Pero fíjate que ya tenía algo de que... Hay que hablar de eso muy importante de que cambió como mucho el movimiento de los monos, güey. Ya puedes correr hacia atrás, güey, hacia los lados. O sea, correr, no moverte, sino que corras hacia los lados. Este... Te avientas para atrás y la chingada, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, lo que hizo Phantom Pain hace 10 años. Lo que hizo Phantom Pain, güey. Pero ya llegó a Call of Duty, güey. Ya llegó a Call of Duty, güey. Y el multiplayer está bien, cabrón. Mucha banda no valora, güey. Kojima Pronoción, estilo control que tiene, güey. Hasta el día de hoy... Mucha banda que se avienta así, güey. Tipo, Snipe, güey. Te Snipean, cabrón. Pero bueno, la campaña muy bien. Zombies no la he jugado, pero voy a hablar de multiplayer bien. Cumple, o sea... Los mapas están como medio pinchones, güey. La verdad, pero el gameplay muy bien. El sistema de unlogs está bien. Los, los, este... Los killstreaks están chingones, güey. Los killstreaks bien. Como mucho de lo mismo de siempre. Sí, pero está bien. O sea, cumple. El multiplayer, güey, te cumple. Y pues ya, lo que sí tiene Call of Duty es que ya... Pues todos los mapas se los dan más mundo gratis, güey. Al menos, ¿no? Este... Pero no... Creo que todavía no le van a meter a Warzone. Estoy imputado porque... Todos los skins de los pasados ya no se pasaron a cago. Y todo lo que gasté en los pinches Gundam ya valió madre, güey. Entonces ya, pues ya no puedes más jugar o más que en Warzone. Más que en Warzone. Pero nadie juega a Warzone. Esa más está horrible. Eventualmente le van a meter mano. Creo que va a haber algo como de Nuketown. O sea, tienen que... Warzone tienen que hacer ribam porque ya los... Los hackers están muy cabrones. Son bizquepedos, güey. ¿Sí? Son, pues, pues, güey. Yo creo que es también como el sello de Trey Ars, ¿no? Digo, tal vez de... Yo veo en arte y se ve cabrón. No, está verguísima, güey. Hay dos mapas. Uno se llama como Liberty Falls. Es como una ciudad en West Virginia. O sea, como Super America. Super Fallout. Super Fallout también, ¿no? Y otro que es como Terminus. Y el Terminus es una cárcel, güey. Como un alcatraz. Tienes que estar desbloqueando todo. Pero el gran como golazo. Que también... ¿De cuánto es de 4? De 4, güey. Que está raro porque por ahí me hacía medio matchmaking de 32. Tengo dudas, ¿no? ¿No será con el pasado de que había gente en otros lados? ¿O crees que el pasado zombies había encontrado ese espadrón? Pero el pasado, específicamente Modern Warfare 3, que hicieron como este mapa grande por primera vez. Pues sí, ¿no? Había como... Estaba chido, güey. Muy decente. Este es como el regreso a la fórmula, ¿no? Easter Eggs. Los Easter Eggs, ya sabes, la Raygon, ¿no? La Wonder Bar, ¿no? Increíble, increíble. ¿Son personajes pre-selectos o usas el tipo? Hay 4 personajes que sí cuentan la campaña. Que de hecho hasta te dice, oye, selecciona los paquetos. Pues te platiquen, ¿no? Que este más le está pasando. Y puedes elegir los demás skins, güey. Ya, ya. Pues te hará Woods, güey. Woods está en... Woods en silla de ruedas. Güey, Woods en silla de ruedas. Pero te clavaste en el modelo del personaje. Sí, güey. Es de las cosas más caras. Hay playera de Max Payne, güey. Verguísima, güey. Hay playera de Max Payne. El cabrón como que se anda quedando como sin pelo. Porque yo creo que iba a sonar ridículo, pero... Neta, los pelos en Call of Duty son de los más decentes que hay en los juegos. O sea, sí se ven muy bien, güey. Entonces, como que está bien verga. Está como... Aparte, el personaje que se llama Sandoval, pendejo. Como yo, güey. Sí, güey. Chase, güey. Chase Sandoval. Como yo, cabrón. Chase Sandoval, ¿no? Si es Chase Sandoval. ¿Quién es Chase Sandoval? El personaje. ¿Qué es Chase? ¿Qué es Chase? ¿Cómo es? Chase. ¿Cómo es Chase Sandoval? ¿Se pide Sandoval? No, no, no. No quiere aquí. Chase Sandoval. Cuando empieza, güey, dice Chase Sandoval. Y luego ya hacen el redacted en la... Y es Chase. No, nada más así dice Beirut o Kuwait. Como vas a Kuwait o Kuwait. Apuesto mil pesos que se cae. Se llama Miguel Sandoval. Sí, sí, es lo que decíamos el otro día que era como de güey. Miguel Sandoval. El que lindo eres. El que lindo eres. No, no. Qué increíble. El que hacerme otro. No, la verdad es que muy bien. O sea, si tienen Game Pass, amigos, bajen con los Lutis. Es gratis. Mejor Metal Slug Tactics. Que también va a estar en Game Pass. Va a estar en Game Pass Day One. Oye, sale mañana. Mañana, primero de noviembre. García fucking Hotspur. Sale Charles Sandoval. Ay, sí, sí lo quiero. El Rima. Shadow Dam. Pero nada sale digital ahorita. ¿Y en qué? ¿Sale en todo? En todo. García fucking Hotspur. Sí lo quiero. De Big Bomer. De Big Bomer. Sí lo quiero. ¿Sabes qué? Me da mucho miedo que está tan mal hecho el de la porrista que... Pero es otro equipo, güey. Sí. Son dos mames diferentes. Sí, son dos mames diferentes. Como que el de la porrista es con Grashoop. Pero Grashoop no se metió, ¿no? No, no se metió Grashoop. Lo compré físico el de la porrista. El de la... No, o sea, sí se metió Grashoop porque ya le compraron los derechos. Los compraron los derechos a EA, güey. Suda le compró los derechos a EA de García Hotspur, güey. Porque sale García. Por eso, o sea, Shadows of the Damned sí está supervisado por Grashoop. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es un juegazo. El pinche Lollipop Chainsaw, según yo, no se metió tanto Grashoop. No, no se metió Grashoop. Pero está el equipo original de desarrollo, ¿no? No sé, el Kadokawa Games está, pero no, no se metió Grashoop. Sí se metió el Shadows of the Damned porque compró, es de él, güey, la IP, güey. Porque sale García Hotspur, sale en ese pinche No More Heroes de Switch como de minijueguitos, güey. Decía. Very important, pendejo. Very important. Very important. Pendejo. Gran soundtrack de Fury. Horrible. ¿Ya acabaste de salir en Higo, ya? No, todavía no. Qué gran juego. Pues sí hay perrito, ¿eh? Sí hay perrito. Uy, ¿hay Chibaino? Sí, sí, sí. No mames. Es yo que lo puedo emprender. Ese juego es algo especial, güey. No, 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 no lo quiero sufrir, güey. No, yo creo que sí lo disfrutarías, güey. No mames, ya no puedo. Es algo muy especial, güey. Es algo muy especial. Ah, me acuerdo de la picha. Partido lo parcharon. No, no, me acuerdo de la remada al hotel, güey, al final. Sí, no, no. No mames, no hacen esa pinche remadita al hotel. No, no. Está muy caro. Me va a dar diabetes y luego de esa madre estará, ya no puedo. Me va a dar diabetes. No, 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 no es tanto con la de Jumpscare. No, 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 pero ese pulo. ¿Cuántos años tienes? 89. 89. 89. Oye, muy bien con las dotis, sí. Carlos, bien. Carlos Zombees, bien la campaña, bien el multiplayer. Qué bonito que te lo den en Game Pass. Mira, mira, con los totis. Con los totis. Está, sin dolor a pilares. Sin dolor a... Mucho George Bush, mucho papá Bush. Lo de los tanques derretidos ahí en el desierto de Kuwait. Dices, ah, le falta un photomode. Hay una exona muy chingona que llegas al palacio de Saddam, güey. A un palacio de Saddam, güey. Y llegan unos pinches helicópteros. No, 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 muy bien, muy bien. Muy bien. Ojalá hubiera tenido más misiones de esas como abiertas. Porque esas misiones como abiertas en Modern Warfare 3, en el pasado, sí tenía como dos, tres. Y en este como que me quedé esperando. Pero está mucho mejor, güey. No, no, está mucho más grande. No, mames eso. Manejas el G, güey. No, no, mames eso. Acá, por respeto, estamos esperando a Manolo que regrese al país para darle Clinton. Sí, pero no crees que sale tanto. Oigan, amigos, y además... Es lo que le decía Lorenzo, o sea que, digo, para cerrar, ¿no? Este, que a veces como que dices, güey, quiero entrar en la Call of Duty, pero por como el pedo super militar, como Metal Gear, güey. Y muchas veces como yo siento que en Modern Warfare, al menos en la serie Modern Warfare como que sí te dan eso, ¿no? La música de Black Ops 6 está de loco, pero como que como es Black Ops y es Treyarch, como que va muy bien. Vas disfrutando ese como pedo super Warfare, ¿no? Y de repente se pone sobrenatural y dices, ah, ok. Pero es muy chido en los noventas, güey. Los noventas es un gran setting. Tiene una, hay una rolita. Tiene rolas, güey. Sí, 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 sí. Vamos a traer la de In The Year's, güey. Vamos a traer la de Informer, de Snowflake, güey. ¡Uf! Informer. Este, amigos, ayer... Creo que querían Guns N' Roses. Hay una rola que está bien Guns. La rola del lobby de Monty Trade está tan culera, güey. Ojalá se pudiera... ¿Qué no Guns N' Roses si sale en uno de los, este... No, salía... No, salía en la pinche película esta mía de Thor, ¿no? Ah, sí, como 40 rolas de Guns N' Roses en Global Thunder. Sí, en la verga, güey. Oigan, ayer, amigos, salió el pinche beta de Monster Hunter Salvaje. Guau, se ve... Corazón salvaje. Salvaje. Monster Hunter salvaje. No mamen, amigos. Yo no había... Lo vi en Nueva York Comic Con a lo lejos. Dije, no quiero ver nada. Ayer estaba en un éxtasis. Entré en éxtasis. La transición, güey, que va así como al café, güey. No, es que... No, güey, o sea... Estamos en campaña. Estamos en campaña. Estamos en campaña, digo... Pero eso está así insoportable con Monster Hunter, güey. Porque ya quiero que jueguen, amigos. Así como de, güey, que hasta los gatitos... ¿Te pueden hablar en Meow o te pueden hablar, o sea, en japonés o en inglés? Puedes escoger que el pálico te hable en inglés, japonés o en gatito. O en Meow. Yo le diría Meow. Meow, pero Meow, con su título. ¿Y qué te grita Meow? Sí, sí, o sea, como gato, güey. Es como, qué pedo, güey. Pero andan los pálicos. Es que, mira, o sea, venimos de Monster Hunter Rise, que fue un juego de Switch. Que, obviamente, después de Monster Hunter World a Monster Hunter Rise, hubo ciertas limitantes que el Switch, pues, tiene. A pesar de si yo le metí 500 horas, no me puedo quejar, güey. Pero sí. ¿Linenta? Sí. Pero es un juego que tiene muchas limitantes por ser un juego de Switch. Me gusta Monster Hunter. Que después lo aportaron a Play y a PC, pero sigue siendo un juego de Switch. Sí. Luego le metí 200 horas en Play. ¿Salieron DLCs, no? Sí, porque no había jugado en DLC. No, no sé qué. ¿Por qué ahora haces eso, güey? En las finas de semana. Entonces, ahí va. Es que es algo serio. Entonces, los limitantes del juego de Switch, como que tenías que ir a un lobby y sacar las misiones ahí, o sea. O sea, jalaba medio en línea. Jalaba en línea muy bien. No, no, no. El de Switch jalaba en línea muy bien. Pero era como, ok, quiero agarrar una misión, me regreso al lobby, güey, a un lobby, a otra parte, y ahí lanzo las misiones y aumenta una misión. Yo no puedo llamarlo precario, pero muy de Switch, ¿no? Muy de Switch, exactamente. Entonces, güey. Muy impresionante paso. Claro, güey. No, no, no. Impresionante paso, güey. Lo tiene, ¿no? Y llegas a esta madre que es, pues, next gen, cabrón. Y dices... La pelambrera, se ve bien. Déjate la pelambrera, los escenarios, güey. Cada escenario tiene un hub, un campamento donde ahí haces todo, güey. No tienes que regresar a ningún lugar, güey. Entonces, haces un hunting, güey, matas a un pinche monstruo, güey, lo looteas, güey, y, ah, ok, güey, es un menú y ahí están todas las misiones, güey, que puedas agarrar con tus compas así, así en chinga o en putiza. Este, ya puedes traer dos armas, güey. O sea, Monster Hunter se caracteriza, son 14 armas aquí, igual en Rise. Son 14 armas de las cuales son completamente diferentes y cada una necesitas un chingo de tiempo para aprenderla a usar, güey, ¿no? O sea, desde la más fácil de la katana, güey, o la espadota, güey. La más difícil, el pinche cuerno, ese musical, güey, que esa madre, si lo usas, güey, mis respetos, güey, que está de la chingada. Como el advanced player. Porque sí, porque es como combos, güey, como tipo parapa de música, güey. O sea, inventas la menú y la putiza, güey. Y bofeas a todos tus compañeros y a los monstruos y a la chingada. Entonces, antes, güey, pues lesionabas tu arma, güey, y te ibas al hunting, güey. Ahora, traes un pinche pajarraco, güey, que ya era un perrito, en la pasada era un perrito, güey, en el Rise. Traes un pinche pajarraco y traes otra arma guardada ahí, cabrón. ¿En el pajarraco? En el pajarraco. Entonces, te trepas y cambias el arma, güey, a la chingada. Güey, si traes el espadón, no vas a ver cómo saca a este cabrón esa madre, güey. Y andas, güey, carreteando a los pinches monstruos, güey. Increíble, los escenarios tienen, empiezan a caer rayos, güey. Y a la chingada, o sea, desmadre, güey. O sea, sea un desmadre los escenarios. Lo quiero ya. Güey, baja el beta, güey. Te vas a cagar de lo cabrón que se ve. Va a 60 frames. Flawless. Pedo, güey. Y se ve increíble, güey. En Pro, en Pro, pues eso lo puedo. Es medio una beta, pero de Play, ¿no? Va a salir para otras consolas, pero primero fue para Play Plus. Y tienes como el modo, la intro de la historia, haces tu mono que tiene para ponerle hasta el zarro de los dientes, los pinches monos, güey. Y haces un pinche, haces una pinche tu mono, güey. Me dijo Chapela que sí lo puedes pasar al beta del mono. Sí, el mono sí lo puedes pasar. Qué bueno. Y se abre este mundito. Se abre este mundito, güey. Y puedes jugar en línea. Hay un flair, güey, ¿no? Que tú te mandan a matar a un pinche monstruo, güey. Y, güey, está cabrón, güey. Te salen de a tres, güey. Pero es hasta febrero, ¿no? En febrero 28. Y levantas el pinche flair y alguien... Qué lejos, está febrero 28. Y te levantas, aventas el flair y te caen tres cabrones, güey. O sea, tres personas que dicen, güey, yo voy a ayudar, güey. Y de repente llegan tres cabrones. Japoneses. Pues, güey, todos llegan los putazos, güey. Va a matar. Pero sí puedes medio armar un lobby. No, no, no. Un víctimas a tus amigos, claro, güey. El chiste es que ya como es... Como ya no tienes las limitantes del Switch, pues estás con tus pompas aceptando misiones y matando a monstruos, güey. Y está chingón porque el mapa es enorme y ves dónde están todos los monstruos principales para ir a cazar. Digo, lo de Monster Hunter es ir a lo... Es grandeo, güey, ¿no? Vas, cazas un pinche monstruo, güey. Las piezas. Y haces armaduras o arma, güey, ¿no? Y cada armadura... Cada monstruo tiene su set de armadura y de 14 armas diferentes. Entonces, hay piezas que sí están cabronas. Hay piezas que solo te salen en dificultades más arriba, güey. Entonces, es ir a buscar esa pinche pieza del monstruo, güey, ¿no? Para completar tu armadura. O sea, sí es... O sea, ojalá... Ojalá le vaya muy bien, güey. Porque Destiny ya se acabó, güey, ¿no? O sea, se nos acabó Destiny, amigo. Sí, nos están chaleando. Sí, pero ahorita no vais a jugar Destiny, güey. Va a salir Marathon. Pero esa no es una Extraction Shooter, güey. Dicen que el dungeon más reciente está bueno, güey, de Destiny. Pero sí, estamos todos medio... No, pero Capcom sí está apostando a... Capcom está... O sea... 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 Es el triple A, güey. Es el triple A de Capcom del año que viene, güey. Digo, seguramente sale un Resident Evil, ¿no? Ya para mitad del año, güey. Están... Van a relanzar todos los Resident Evil para Play 5. Pero... La verdad, amigos, va que la veta... Si nunca ha jugado Monster Hunter... Al principio puede ser muy overwhelming, güey. Porque hay un chingo de cosas, güey. Tienes que... Tu arma se desgasta, güey. Entonces tienes que afilar ahí... O sea, tienes una piedra, güey. Y a media putiza andas afilando las armas, güey. Este... A la hora de trampas... O aventarle caca a los monstruos, güey. O sea, hay un chingo de cosas... Le abrientas caca a los monstruos. Hay caca. Hay caca y la agarras y la abrientas. Sí, la agarras, la das bolita y... Este... Al principio puede parecer overwhelming... Así como... Sobre todo... Si hay 14 pinzas menos... No tienen que jugar con todas. Agarren una o dos... Y jueguen con esas... Para que prueben. Para que prueben. Digo, la que siempre traes por default... El espadón es de las más fáciles, güey. Ya es un chingo de daño. Pero si te quieres ver muy mamón... Hay un pinche lanza, güey. Como con cohete, güey. Entonces... Es como un pinche cohete. ¿Sales con volando? Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, esas... Hay una pinche arma muy... Que es una... Hacha, güey. Que se transforma como en un martillo, güey. Ok. Entonces... ¿Cómo se la transforma? No, no. O sea, hay cosas... ¿Arcos? ¿Arcos? Hay... ¿Cuánto? Hay arco y hay... Hay este... Ballestas dos. Una chiquita y una de... De andar acá. Pero pues gastan amo, güey. Entonces andar haciendo amo... Andar haciendo las pinches flechas. No sé. Amo, amigo. Te preparas para un tiro, ¿no? No, no, no. O sea, la verdad es que sí. Es una maravilla, güey. O sea, es un juego muy único. Y por algo está donde está, güey. Y ojalá sí pegue el cabrón, porque... O sea, ¿tú crees que sí? O sea, se viene la revolución de Monster Hunter. Ojalá, me encantaría, güey. O sea, te dices sí, güey. Me encantaría que sí fuera la película, la vista, ¿no? Ah, sí, Monster Hunter. Güey, me desbloqueaste. La había olvidado por un bicho, güey. Una mierda, güey. Una, pero... Madre. Stinking pile, güey, ¿sabes? O sea... Me están preguntando en el chat... Como de... Que si va a regresar el clan de Monster Hunter. Podríamos hacer un clan de Monster Hunter, amigos. Me están preguntando. Yo estoy convenciendo a este querubín y a otros amigos que realmente entran a jugar Monster Hunter. Porque yo no tengo banda con la que juega Monster Hunter. Un amigo nada más. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que está... Entonces necesito gente para que entren y jueguen. Forever alone. Pero si no yo hago un clan y entran a jugar conmigo, amigos. No necesito a estos perros. No le creo. No le creo. Perros. Así que bueno... Que van a ir jugando con extraño. Palatro, palatro. Güey. Oye, sale mañana. Pero tal vez gana... Mañana sale el día así de vampiritos de Castlevania. Sale Out to Castlevania, güey. Pues mames, me cago. Me cago por Vampire Survivor. Castlevania. Y ya según Hades 2 el año que viene ya sale, güey. Horación oficial. Ah, pero pues a mí me vale mal es todo. ¿Dónde está Grandes Autos, güey? Yo creo que a finales. Yo estoy jugando Hades. Tú también deberías. Hades 2. No mames, ya lo acabé... Precioso. 12 veces, güey. Precioso. 12 veces. No, no 10, no. 12, 12, ya. Completé 12 rounds. 12. Completé 12 rounds de Hades 2. Pero quiero aguantarme que le vayan agregando porque falta un escenario, güey. En el mundo de abajo, es que son dos mundos, en el mundo de abajo falta un escenario. No acaba. O sea, avanza si se acaba ahí. Entonces falta más. Pero que... Supongo que el año que viene ya lanzan... Sí, el año que viene está tan fin. No mames, está increíble. Huegazo, huegazo. Digo, no es Aigreus, pero está muy chingona, güey. Vi el Nendoroid. ¿El Nendoroid? Una muchacha, ¿no? ¿Cómo se llama? Con su bracito, Melinoid. Con su bracito así. Verísima. Es de calaquita, güey. La calaquita tras frente, güey, güey. Nada. A ver. A ver. Este güey de Supergiant, mis respetos, güey. Están muy cabrones. El Darren Corby, en la música y todo, güey. Siempre quise, siempre quise traer a Darren Corby a tocar. ¿Y no se logró? No, nunca se pudo, güey. Este, pues de videojuegos es eso, amigos. De videojuegos. ¿Viene? ¿Qué viene? Bueno, viene usted de Vampire Survivors. Viene. Mario y Luigi. Mario y Luigi. Sí, se han togas. ¿16 de noviembre? ¿Y si sabes cuál es el pedo? Ahorita podríamos hablar de mucho, pero todo está embargado. Todo está embargado. Es que... Oye, mención honorífica, este... Hay un juego croata que se llama Nicoderijo de Michael Worth, que está bien. ¿Cómo croata? Ajá, Nicoderijo, que es como un Ducky con Concrete. De hecho, lo enseñaron en un showcase y salió un tigrito ahí que se supone que es como un... ¿Pero cómo se llama? Nico de Rico. ¿Nico de Rico? Ah, pero... Ah, The Magical World. Suena bien, güey. Es como un Ducky con Country, este, maizoro. Pero chido. O sea... Como yukalele, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Como, no sé, es medio Mario Kazooie, ¿no? Pero... Oye, este, el Xenoblade Chronicles de sorpresa, ¿eh? El ex. Sí, la de Mono y... ¿Qué ojo? Más falta que salga Winwaker. Surprise, cabrón. Winwaker y ya. Falta, falta Winwaker en Switch, ¿eh? Falta Winwaker, falta Winwaker. Winwaker. También ahorita en noviembre va a salir ya el de Hello Kitty Island Adventure. Ah, ese sí salió chingo. Güey, no mames. El lanzamiento del año en mi vida. Lo único que me oyente es que estaba en móviles. Ya sé, pero dicen que está súper bueno. Ok. Es Animal Crossing de Hello Kitty. Es como un Animal Crossing. También el Animal Crossing ya lo van a dar complete, ¿no? Échatemos. Complete a loco. Pero al Campfire, ¿no? El Campfire es el que van a matar, pero lo van a revivir en 2025. Pocket Camp. Pocket Camp. Este, ¿videojuegos bien? Ah, cerraron Five-O. ¡Ah! Qué mal pedo. Pasemos a otro tema. Anunció Sony hoy que no más. No más. Yo pensé que sí lo iban a hacer free to play. Yo también pensé que llegaban, pero parece ser que no más. No, no more. Yo lo compré, güey. No, tú lo tienes físico, ya es una joya, es de los raros. El control, el control de Concord está ya casi imposible. Imposible. Oigan. Bueno, pues qué triste, qué triste por Fireworks. Muy triste. El control. El control. Está chingo. Está bonito el control. Amigos, cine. Puni fue a ver en IMAX. Venom 3, el último baile. The Last Dance. En inglés, en español. El último baile. Es que era la función que había, amigo. La función que había, amigo. La función que había, la vio en español. Nada mal, ¿eh? En español decente. Puni, ¿qué pedo con Venom, güey? Sale nuda. Sale nudo. O sea, generalmente, ¿viste la 1, viste la 2? Vi la 1 y la 2. La 1 la vi en el cine, la 2 la vi cuando salió. La 1 la vi en el cine. Yo las... Bueno, ahora va a ser las 3 y las vi en el cine. La 1 y la 2 sí las vi en el cine. En el cine que puso Elon Musk. En el cine de la gente. De Elon. No, estaba ahí. Estaba disponible. Pero... Entonces, ¿qué pedo? ¿Sí sale en Null? Pero... Puro Tizia. O sea, es como Thanos, ¿no? Es como Thanos. Es puro Tizia. Yo creí que Null era el mal, güey. Es puro Tizia, güey. O sea, digamos que creo que hasta lo más saludable es que... O sea, como que la mayoría del tiempo hasta la toma es como para... Nada más la voz es el pinche... Volum, güey. Andy Serkis. Andy Serkis es la voz de Null. Volum, cállate. ¿Qué? ¿Cómo que Volum? No. ¿Qué? Andy Serkis es... No, no, no. No, puta madre. O Cesar. ¿Vende? Cesar. No, no, no. A la verga, güey. Alfred. No, no mames. ¿Qué está pasando? Además, ofendé muchísimo. Serkis, güey. Sí, 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 pero... ¿No es bueno? El que... El de Marvel... El de Star Wars, pendejo. ¿Qué? Ah, el de la cárcel, güey. No, ese no es... No, pendejo, no, güey. Ah, no mames, güey. Esa trilogía la borré completamente de mi mente, güey. Serkis. Ah, Snoop, güey. Snoop, güey. Pendejo, sí es cierto. Wow. Snoop, güey. Andy Serkis es... Es Snoop, güey. Es Snoop, güey. Ah, tú sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno que... Qué bueno, güey, que no nos acordamos tanto, güey. Güey, no puede ser que... Qué puteado, güey. Qué horrible referencia. No puede ser que... Reventamos lo mejor de lo mejor. Güey, no, sí, pero yo quería que... Hasta había aparecido el de Black Punk. Yo quería... Yo quería... Desbloquearte una memoria que no te chingatabamos, güey. No, no me acuerdas. Snoop, pendejo. El de Black Panta. ¿Qué era el...? ¿Cómo se llama? Klo. Klo. Ulises Klo. Nos acordamos de Ulises Klo. Nos acordamos de Snoop. Güey, es que no. La trilogía esa, no. No me hables de esa madre, güey. No, no. Alfred. No la recuerdo, güey. La voy a ver en Navidad. Dame una frase de Snoop. Ni me acuerdo, güey. Antes teníamos un mame de Snoop. Güey, ya. ¿Qué le decían, güey? Me lo borramos. Cuando llegan a la fábrica de los Snoops en la... ¡A la fábrica! El hexagol. ¿No sabe llamas a la cual? El hexagol, el hexagol, el hexagol. O sea, no mames. ¡Qué horrible, güey! ¡Qué punteada estuvo, güey! Pero, ¿cuál de todas las horas? Ya hasta me deprimí, güey. Ya hasta me deprimí, güey. Bueno, Andy Serkis es la voz de Null. Sí, güey. Es un gran personaje, ¿no? El del biche dios de los simbiotes. Sí, gran armadura, güey. Trae la armadura esa con la araña roja. Me gustaría ver el número de streams que tiene comparado a las otras dos trilogías. No, pues... O sea, que la banda vea prequel trilogy y luego la original. Te apuesto que lo más visto... Yo creo que hasta las precuelas... No, las precuelas se reivindicaron, güey. ¿Qué para... Hace unos cinco años los precuelistas han sido... Diez años, papá. Güey, la serie es... Estoy en nada de regresar al Black Series. Ese de Sebulba. ¡Ay, no mames! Anunciaron unos buenos Black Series. Digo, es importante decirles. Black Series. ¡Saba Soprés, eh! ¡Saba Soprés! Sebulba. Sebulba Black Series, güey. Y se va a ver el fondo. No, mames. Trae la arañita que se roba. La ranita, güey, que se come, güey. El Sebulba sí es algo. Y el casquito, güey. Van a tapar. Van a tapar. Van a tapar. El Sebulba... El otro día fui a un Liverpool... Y estaba el OSHA. Vi el OSHA, güey. Tenían diez de los pinches OSHAs, güey. Y además me dijiste que eran raros, güey. Están raros porque hicieron recall de todo lo de Acoly, güey. ¡Qué horrible! ¡Qué otra cosa horrible! ¡Osha, Ron! ¿No viste tú Acolyt? Que es como puro... Vela, vela, güey, vela. Bueno, ya iba a empezar de Something in the Water, ¿no? Pero, ¿qué? Sí, güey. Entonces es Sebulba. Black Series. ¿Cómo pasamos de Venom a Sebulba? No sé. Felicidad. Serkis, es la felicidad. Sebulba es algo, güey. Así funciona. Así funcionan sus cabezas. O sea, si Sebulba es Black Series, estamos a nada, güey. De guato. Entonces Venom es Serkis. Si hay guato Black Series, regreso no matter what, güey. O sea, ¿cómo? What do you know? Me urge, güey. Guato, güey. What are you buying? What do you know? Ven, la voz de Venom es Stone Hardy, güey. Ok. Pero el Null, el dios de los simbiotas, es Andy Serkis. Pero haz de cuenta que aprovechan la última de Venom, ¿no? Como para ticiarte el villano más cabrón que tiene Venom, güey. Que es el dios de los simbiotas, el Null. Pero es puro teaser. No es como, eh. Ahí viene Null, ¿no? Y ahí anda Null. Y manda unos como bichos desde el espacio. Que son como unas cosas medio invencibles. ¿Sale Carnage? No, no sale Carnage. Esa sale en la 2, güey. La 2 es Carnage. Carnage es este... Sí, esa sí la vi. Pero... Es este... ¿Muele? ¿Se muere? Sí, güey. Creo que ni me acuerdo, güey. Bueno, pero resulta ser que hay como que hay que... Unos simbiotas de colores, güey. Todos son de colores, ¿no? Y los tienen en el área 51. Entonces, por ahí... Como que... Ah, sí, la quiero ver. Sí, sí, sí. Porque se pone bien Independence Day, güey. O sea, no sé cómo. ¿La ves? Dices, pero no está bien día de la independencia. Es más... No sé por qué. Digo, yo sinceramente sabes por qué, Lorenzo. Pero el cast es en su mayoría inglés, güey. Sí. O sea, sale el pinche... Sale la borra de Ted Lasso, ¿no? La british esta... Tú sabes el nombre de la... Juno. Salen Juno. Juno Temple. Luego sale... Luego sale el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el abuelito de Hans? En el de los dragones, House of the Dragon, güey. Ah, no me acuerdo. El abuelo de Hans, güey. Don viejo, Barbón, güey. Sí, sé quién es. Otto. Ah, sí, sí, sí. Ay, Idris. Este... No, con la abuelita, güey. Es que es Spike. Ahorita me busco el carro. El que sale de Cold Connors en Spider-Man, güey. Sí. Era Cold Connors en Spider-Man. Eso, eso, eso. El güey sale, pero como... ¿Sabes dónde sale ese güey? Y Luis Zephans. Sale... Ajá, ese güey es... Ah, fíjate. Sí. Sí. Luis Zephans. Ey. Esa es. Este... Sale Notting Hill. ¿Sabes dónde sale, pendejo, güey? En The Replacements, la de Ken Ries. Claro, ese es el que patea, no te duerme en mama. En The Replacements, eso sí. Y en Hackman, pendejo. Y en Hackman, pendejo. ¿Sabes qué haría hace poco, segundo? Sale de Papá de Luna Lovegood en Harry, güey. Ah, sí, es cierto. Es correcto. ¿Sabes dónde? ¿Qué haría hace poco? La de Adam Sandler de Americano, güey. ¿Qué? ¿Water Boy, pendejo? No, no, no. No, la de la cárcel, güey. Ah, que sale de Ray-Zard. ¿Nine Jax? ¿De Algo de Jax, güey? Algo de Jax. Pues el remake de la de Birdman. ¿De la de Birdman? Bueno, que la original de Birdman es... La ves ahorita y dices, güey, esto está cancelable. Sí, sí, sí. Mal, 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 por Racism. Pero mal, güey. O sea, los tenían como de esclavos en una cárcel, como en el sur, o sea. No, pero es una película de Adam Sandler esa, güey. El otro día había una de Jax. Salen un chingo de luchadores, güey. Sí, sí, sí. Andan divagando muchísimo. Un chingo de luchadores. Sale hasta... Steve Cole, Steve Cole, sale, güey. Stone Cold, Steve Austin, güey. Stone Cold, Steve Austin. Salen un chingo, güey. Pero sí, no queremos divagar más. Sale Steve Nash, güey. Además, Kevin Nash. El Gizna, es... Yo no sé de lucha libre, amigo. Te deberías saber, güey. Me acuerdo, porque ese güey es el de Punisher, el... ¿Qué está grabando? Es el ruso. Es el ruso, güey. Sí, 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 güey. Estamos viendo así... No, ya, no. Venom. ¿Qué tiene que ver, no? Venom, sí. No, no, no. ¿Qué te digo? Sale este güey, pero como de un hippie de la ruta del Área 51, la que queremos hacer, No surge, güey, esa ruta. Pero no sé por qué. Hace cuenta que... Que... No me acuerdo tanto el final, porque te acuerdas que había como unos desmadres de... No, no, no. El final de la dos, güey. No, no, no. Que está en un bar y entonces luego... Ah, que se va al Spider-Man. Ah, sí, sí, es el multiverso, güey. Que sale el Football is Life. Sí, sale. Que no llegó a nada. ¡Cristo Fernández! ¡Cristo Fernández! No llegó a nada. Football is Life. Y como que en el principio de la película como que retoman eso para no llegar a nada, ¿no? Y luego dices, ah, cabrón, ok. Y entonces el pinche... Ah, ya está. Hace cuenta que como que está en México, güey. Está en México de vacaciones, güey. Tom Hardy y Venom, ¿no? Y la interacción sigue estando chingona de los dos, ¿no? Es que estás el... Lo chingón de Venom, güey. Ellos dos, güey. A mí me gusta, güey. Creo que estaba mejor antes. Está raro porque... Sí se merece su película con Tom Holland, güey. ¿Sale güera otra vez? ¿Cuál, cuál, güey? No, la doña Joker. No, no sale güera. Otra cosa, güey. O sea, se olvidaron de como de la una y la dos. ¿Cómo se llama la que era la esposa de la una y la dos? Es más... ¿Qué era? Michelle. Michelle Williams. Michelle Williams. O sea, Duffin Street. El nombre de Tekken, güey. Dina Williams. Lo extraño de todo es que es como... Güey, estoy en México. Ah, ¿sabes qué? Déjame regreso a Nueva York para que como que... Como que lo están culpando el asesinato del policía, del detective, que era como un inglés. Te digo, el cast es inglés. Todo el cast es inglés, pero grabado en el gabacho, ¿no? Y sale el militar este que era el malo en Doctor Strange, pero ahora es como... Ay, churri, güey, churri, güey. Ay, es como que... Ay, güey, no, qué, güey, no, qué, güey, no, no. Don Don Childer nos metes. Y entonces el güey como que dice, güey, no sé qué, güey, no sé qué, hay que llegar a Nueva York, no sé qué, güey, porque ahí tengo un güey que va a tener un paro. Total, ni nunca llegué a Nueva York, güey. Que porque como sí se había muerto el Eddie Brock en la 1, este, se activa un pedo como de GPS casi casi para los simbiotes de que traen como la cosa que puede liberar a Null, güey. Entonces, el Null manda en todo, ya sabes, ¿no? Como sus... como bichos por todo el espacio buscando a este pedo. Y casualmente, pues es Venom y Eddie Brock el que tienen ese pedo, ¿no? Entonces, cada vez que se transforma en Venom, lo encuentran, güey. Pero esta madre da así unos brincos, así que de repente están, no sé por qué están colgados de un avión. También dices, ok, bueno, Venom, va, están colgados de un avión, güey. Y te estás como... Y un desmadre en un avión. Y entonces caen como en el Área 51, donde casualmente está todo. O sea, es como... como que ahora si dices, güey, dura como hora y media, ¿no? Espa, es muy buena. Y es duración, güey. Y es como así como de... Güey, chido, va, ok, bueno, la pasamos bien. Digo, hay que ir a ver Megalópolis. Hay que ir a ver Megalópolis, güey. ¿Si hacen lo de la pregunta al público o...? No sé, güey. No sé, güey, no creo. El review, el review es 30, el review es... Es copulable, o sea, ¿es vamos a ver Megalópolis? Es que... El review, el review de Venom de Last Dance es... ¿Vamos a ver Megalópolis? Es que seguramente está mejor Venom que Megalópolis, güey. No, tampoco. Ya había escuchado cosas... ¿Has escuchado cosas terribles? Pero mira, güey, si está mal, yo quiero ir a ver un Train Rock de Coppola al cine, güey. ¿Cómo de...? Sí. O sea, de las tres Venom, la mejor es la 1. La 1 está bien. La 1 está bastante... No, güey, la 1 está bastante bien, güey. Pero están como los simbiotes, es todo el mundo... ¿Cómo te diré? Te gusta la 2, te gusta Carmen, güey. Ahí te va, güey. Venom... O sea, sí, todo el mundo me dijo está mala. Pero cuando la vi, fue así como... Se me gusta tan mal, güey. Fue como... He visto peores, güey. Sí, güey, está divertida, güey. Está bien. Está limpio de la papel en el avión, güey. Ajá, ajá, ajá. Hay un pedo como súper tripeante que dice Lady Brock que llevan como un año siendo Venom y es como... Güey, Tom Hardy. Ah, mamá. Te ves muy puteado, papo, o sea... Tom Hardy es... A mí me cae muy bien. Increíble. Increíble. Increíble Tom Hardy. O sea, lo que quieras, güey. Tom Hardy. Vino, ¿no? Y él produce, ¿no? Vino, vino. Sí, sí, sí. Y luego en Fortnite hasta está la skin de Venom de la película y ya más como de Marvel vs. Capcom y el Tom Hardy y todo. O sea, bien. El esfuerzo completo, pero la vas a ver si vas a decir. Esto se ve que tenían la urgencia como de sacar una película de Venom para que la licencia no se chingue, no sé. No, güey. Le va a ir bien. Pa' cumplir. Pa' cumplir. Pa' cumplir. Ahora, yo vi dos películas. Ok. La primera, güey, que me encabroné. No hay duda de verla al cine. La de Transformers, ¿no? Porque nada más. Estuvo un fin de semana. Estuvo un fin de semana en inglés nada más, güey. Y luego estaba repleta de funciones en español. Porque creo que la marqueteron... Ya está en digital, ¿no? Ya, ya está en digital. Ahí la vi. La marqueteron es una película para niños y es la película más para cuarentones que hay, güey. Yo sabía que estaba verde, güey. Porque salen todos los pinches carritos y los... Güey, déjate eso, güey. Porque es Transformer porn, güey. Es una película en pinche Cybertron, güey. Toda la película es en Cybertron, güey. Y la película es Optimus, que no se llama Optimus y no se llama Megatron. Tienen otros nombres, güey. Antes de ser Optimus Premium y Megatron, güey. Y son unos mineros, güey, de Energon. Así, güey. Mineros, güey. Qué vergués, güey. Y el Bumblebee es un pinche, güey, que deshecha tóxicos, güey. Así, un pinche basurero, güey. Chambiadores. Chambiadores, güey. Y son compas, güey. Y hay un desmadre ahí de que están buscando la de Matrix, esta madre, güey. Que trae Optimus, güey. Tienen mucho actor de voz muy cabrón, ¿no? No mames, güey. Sale Carlos Johansson, güey. Es como alguna... Es Alitas, güey. Porque sale Arce y Alita, que se transforma una moto también. Sale Thor. Lo hace muy bien de Otra vez. Hemsworth, güey. Chris Hemsworth. El otro, güey, el Megatron, es este, güey. El Tangerine. El Tangerine. Que va a estar cabrón como rellenar la voz de Peter Colton. No, pero lo hace muy bien porque está chavo, güey. O sea, es un Megatron. Es un Optimus. Tiene otro nombre, güey. Y es este... Todo pendejo, güey. Los dos están bien pendejos. Son... ¿No te cuentas? Como moritos de 20 años, güey. Como compas, güey. Y andan echando desmadre. Güey, le pone... Le regala un sticker de Decepticon. Óptimo. O sea, le dice... Ah, te encontré este sticker. Y se lo pone aquí, güey. Porque ahí están los primes. Estos son los originales. Como los caballeros de la mesa redonda de allá, güey. Y el pinche Decepticon es uno de los originales. O sea, la cara de Decepticon es uno de los robots, güey. Qué loco, güey. Sí, güey. No, mames. Verguísima, güey. Y ese güey es su ídolo, güey. ¿Dónde la veo? Pues en digital, güey. Lo que sea. Y le pone un sticker así. Le entrega el sticker aquí, güey. Y el pinche Decepticon trae... Digo, el Megatron trae todo el sticker, toda la película, güey. Qué verguísima. No, mames. Está pendejísima los chistes bien. El tercer acto, güey. No, mames, güey. El tercer acto está así. O sea, sí. Lo mejor que has visto. Güey, te cagas de lo chingón. Salen todos los putos Transformers, güey. Todos. Todos, pero todos son mineros, güey. O sea, todos... Sale Jazz, güey. Güey, y luego los Decepticons. El mejor. No te voy a decir qué son, pero están como en otra área, güey. Está, güey, Steve Buscemi es... Starscream. Imagínate esa vergués, güey. No, no. Está Soundwave y está Shockwave, güey. Están ellos tres, güey. Y un chingo de los... De los Decepticons. Pero no se llaman Decepticons, güey. Ahorita, güey. Entonces, algo pasa entre estos dos cabrones que se empiezan a pelear, a distanciar. Y la mitad de la película esto, güey, es pendejeando. O sea, este güey, el pinche Megatron, se vuelve loco, güey, a la mierda. O sea, se snapea así y se va a la mierda la película, güey. Y al final ya es con los ojos... La bazooka, güey. La bazooka, no, mames. O sea, con los ojos rojos, güey. No, 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 güey. Increíble, güey. Está... Estoy encabronado de no verla ver al cine, güey. Encabronado. Me sumo entonces a la encabronada. Es la mejor... Yo te dije, ve a verla este... Yo quiero ir a verla. Es la mejor película de Transformers desde la original animada, güey. Ah, ok. Que es una pinche... Es como no iba... Tampoco es como que Michael Bay tenga un área de encanto, ¿no? No, pero eran buenas películas. La 1... Tengo ganas de ver la 1, güey. La 1, Bumblebee está chingona. La última no tanto. Megatron está chido. Optimus está irreal. No, mames. Este Optimus... No me mierda, Megatron. Güey, este Optimus... No me mierda, Megatron. Este Optimus está... Creo que ni existe esa frase, ni existe. Los come tierra. Los come tierra. Pues ya ni el Megatron. No, güey, pero está todo a pedo de la cultura de Cybertron, que es como algo que no... Que no se ve. Bueno, los iles comis está madre, ¿no? Pero... O si te avientas. O el de War for Cybertron. Esos juegos, ¿te acuerdas increíbles? No, Beast Wars. High Moon Studios, era, ¿no? Sí, juegazos. Era multiplayer, güey. Juegazos. Juegazos, güey, juegazos. Esos, esos, güey. Y el de Platinum Games estaba chingón. Activision tiene que remasterizar esos, güey. El de Platinum Games, ¿te acuerdas de peleas, güey? Sí, sí, sí. Estaba chingón. War for Cybertron, el primerito, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, no. No, acordarnos del juego de peleas de 64, el dos. Trans Metals, güey. Era algo. Me mamá Beast Wars. Me encanta Beast Wars. Pero Megatron de Beast Wars, me encanta más. Güey, pero es el Megatron que se transforma en tanque, güey. Sí, 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 sí. El tanque, güey, ¿no? Porque la pistola... No, pero aquí era la pistola. No, porque la pistola fue cuando llegaron a la Tierra, güey, ¿no? Pero es el Megatron que se transforma en un pinche tanque, güey. Trae la... Bueno, supongo que resuelven eso, porque tampoco es como que... No, a ti esos son vehículos, pero son diferentes, güey. Son diferentes. O sea, no es un bochito o bómbolo, es un carrillo, güey. Y este, güey, es un Tyler, pero muy diferente, güey. No es el Ken Ward este, ¿no? No digas más, porque sí me la quiero echar, güey. No, güey, te vas a cagar, güey. El final es así como de, güey... Como de, hagan la... Van a ser la dos, ¿no? No venía nada. No, no le fue nada bien. Porque la marquitaron como una película de niños, güey. Qué mensos, güey. Güey, yo se la puse a Lorenzo. Vamos a ver la película de Transformers. ¿Quién, papá? Me dijo, ¿qué? ¿Qué? Me mandó a la chingadísima, güey. ¿Qué mía? Y yo no mames, estaba así gritando en la casa, viéndola, güey. No mames, así. Acá está devolucionado, güey. Estás cuarentón, amigo, ni modo. Ya estoy cuarentón. Pues ya me tocó los Transformers de morro, güey. Imagínate. Este, ahora, y fui al cine, güey, a ver... Aprovechando tu viaje a los United. Aprovechando de que andábamos de New York City Boy. Andabas de New York City... ¡Ah! Y fui a ver Saturday Night. O sea, fuiste a ver la película de Saturday Night Live que se graba en Nueva York. A la vuelta de ahí. A la vuelta de ahí. Llenísimo el cine, güey. Y puros pinches hipsters, güey. Increíble, güey. Hipstersísimos. Aplaudiendo, güey. No, no, no. Muy buena experiencia en el cine, güey. Este, pues, cuando fuimos a ver Joker en Nueva York, güey. Increíble. Diez de diez, güey. Estaba viendo las Fox el último día. Cuando fui a ver Godzilla a San Francisco, la primera, y sale el... Cuando destruye, sale el cine, güey. Que destruye la gente a todo día, güey. No, va, güey. Increíble. Bueno. Qué loco. Bueno, para los que no saben, güey, es una película de Jason Reitman. Hijo del legendario Iván Reitman, que en paz descanse. Director de Ghostbusters 1 y 2 y otras muchas películas. Y Jason hizo la primera película de Ghostbusters. Hay una gran película que ese güey que se llama Up in the Air de Jason Reitman. Sí, señor. ¿Y George Clooney? Yo que sí, 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 sí. Y La Vera Farmiga. Muy bueno. Pero bueno. Obviamente, güey, pues, este güey está en el círculo de Sarah Knight Live. No su papá. Pues, güey. Ghostbusters era una película de Sarah Knight Live, ¿no? Claro. O sea, estaba Jim Belushi, güey, que se murió, güey. No pasó nada. Estaba el Dan Aykroyd, que era de Sarah Knight Live. Estaba. Bueno, hasta no iba a ser John Candy. John Candy. Ajá. Iba a ser Eddie Murphy. Iba a ser este. Winston. Originalmente Winston, no quiso, güey. Y está también, por supuesto. Ay, no mames, Peter, güey. Bill Murray, que también es Sarah Knight Live, güey. Peter Reitman. Ajá. Entonces, pues, obviamente, la familia Reitman tiene un círculo. Pues, muy arraigado a Sarah Knight Live, güey. Entonces, esta película. Especial por Dan Aykroyd, güey. Por Dan Aykroyd. Dan Aykroyd es el cast original de Sarah Knight Live, güey. Ya, perdón. Entonces, esta película Sarah Knight Night, que así se llamaba el programa Sarah Knight Live. Creo que fue en la sexta, sexta temporada, que se llamaba Sarah Knight Live. Este, trata sobre los 90 minutos antes de que salgan al aire en el programa de 1975, güey. Verga, güey. Entonces, es un pinche estrés, güey. O sea, ¿se acuerdan de Birdman? De Viñarri, tú. ¿Te acuerdas de esas pinches tomas atrás del teatro, güey? Claustrofóbicas en la cámara. Tomas las reglas. Es salera, güey. Un chingo de la película. Acomodando las luces, güey. Preparando micrófonos. Vestuarios, güey. Corriendo. La chinga. Y por Night Night. No, no, no. Pero en chinga, güey. Todo el backstage, güey. Todo el backstage. Porque realmente la película termina cuando empieza el episodio, güey. O sea, no es como una recreación del primer episodio. La película termina cuando empieza el episodio, güey. Pero sí ves algunas recreaciones de los sketches, güey. Este, los ensayos. Traían un desmadre que Jim Belushi no había firmado el contrato, güey. Ese día, güey. Y lo firma 10 minutos antes de salir al aire, cabrón. Porque el güey, o sea, Jim Belushi, para los que no conocen, era un güey muy problemático, güey. Drogaditísimo. John Belushi, güey. Jim es el hermano. Jim es el hermano. John, este, el casting está irreal. Animal House. Animal House. Toma la de Spielberg 142, de los pilotos. Toma los Blue Brothers. Los Brothers. Sí, güey, espérate. Entonces, hay un cast tan cabrón. De, dices, bach, yo no sabía que salía el pinche J.K. Simmons, güey. Sí, sí, sí. Sale J.K. Simmons. Oye, y el episodio lo puedes ver. El episodio está en internet, güey. Ahora, creo que el canal de Sun Night Live de YouTube. Este, entonces es este desmadre. De, güey, te suben luego todos los sketches. Chevy Chase, güey. Hijo de la chingada. El güey de Chevy Chase está como de dos metros. O sea, está muy cabrón. ¿Cómo se parecen todos? Irreal, güey. Irreal. Están fumando mota atrás del backstage, güey. Periqueándose. No, 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 güey. O sea, ro el pedo. Y el pinche Lorne Michaels peleando no sabía qué chingados hacer. O sea, Lorne Michaels tiene como 25 años, güey. Y no sabía qué iba a hacer. Hay una parte donde está el mood board donde están todos los sketches, ¿no? Duraba tres horas el programa originalmente, güey. Y tuvieron que matar un chingo de secciones. Incluido la de Billy Crystal, güey. Que sale Billy Crystal ahí, güey. Billy Crystal. Y le dicen, güey, no vas, güey. No, no sales. ¿Vale Wazowski? Hay el pinche Primo Greg de... Hace dos papeles, cabrón. Sale hasta el morrito de Stanger Things de Ghostbusters en un papel. Entregando panfletos, güey. Es lo único que hace, güey. Y sale, güey. Pero el güey, el altísimo este es Jim Henson, güey. Porque los primeros de Saturday Night Live tenían sketches de Jim Henson con Muppets, güey. Y es el Andy Kaufman, güey. Órale. El famoso sketch de este güey cantado en la canción de Maggie Mouse es de Saturday Night Live, güey. Entonces, es de ahí, güey. Entonces, es un pedo de Lord Michael sabiendo qué hace... No sabiendo qué chingados ponía en el programa. La van a traer aquí. No sé, güey. Los ejecutivos de... Y no es otra fecha. Los ejecutivos que... Se llaman Saturday Night Live. Se llaman Saturday Night Live. Porque el programa se llaman Saturday Night Live cuando empezó, güey. Saturday Night Live fue mucho después. ¡Es Saturday Night Live! Oígete que el Weekend Update lo iba a hacer originalmente Lord Michael's, güey. ¿El qué? El Weekend Update, güey. Las noticias, güey. Las noticias, güey. Entonces, están en los ensayos el pinche Lord... El pinche Lord Michael's. No, güey. No mames. No quiero. Y el Chevy Chase dice, a ver, pendejo. Quítate. Y se sienta Chevy Chase y lo hace, güey. Güey. Todos... Todos los actores de comedia que ustedes conocen... Salieron de... Todos salieron de... Robert Downey Jr. salió en Saturday Night Live, güey. Una temporada. En los Steve Martin, ¿no? No, pero, güey, no. Y el... No mames, pendejo. Te vas a cargar. Bueno, él sale de... El primer host... El primer host fue George Carlin, güey. El primer capítulo. Es Don Americans, pendejo, güey. Don Americans. Don de Americans, güey. Y este, el cabrón de The Americans, güey. Pero... Pero... Ah, pero... El personaje principal, el ruso, güey. Ahí les pone una buena. Ahí les pone una buena. Es George Carlin. Está igualito, güey. Hay una parte donde se está tan periqueado, güey. Que se empieza a paniquear, cabrón. O sea, empiezan a andar paniqueado en todo el set. Y dicen, no, güey. Está de la chingada los guiones, güey. No, y no hace sketches, güey. No mames, está... George Carlin está cabronsísimo, güey. O sea, si es una... Si te gusta la televisión, creo que es... Es un boss. Es un boss por el pinche Rush de un programa en vivo, cabrón. Donde no saben qué chingados van a hacer, güey. Los sketches ni funcionaban, güey. Y el pinche Belushi se pone... Es un recorring muy famoso de que andaban vestidos de abejitas, güey. Ese güey odiaba el pinche traje, güey. O sea, andaba de nefasto. Se agarra a putazos con todo mundo, güey. El pinche Chevy Chase inmamable, güey. No, 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 güey. Y una... Luego no tenía... El cabrón de Luzas le renuncia, güey. ¡Ah, la madre! Y van a buscar a un piso de abajo, a otro programa. Se traen un cabrón. Lo contratan y on the go. No, no sea un caos toda la pinche película. Y este cabrón dijo... Me clavé bien, cabrón, en los Behind the Sins. Entrevistó a todos, güey. No solo al cast. Al güey que calaba los cables, güey. Todos pusieron... Y su boca en la bendición del Lord Michael. ¿Quién es nomás? ¿Quién es nomás? Y el John Acro, y el pinche Dan Acro, güey. El Dan Acro, flaco, güey. El que salió ahí. Dicen, no mames. ¿Y quién lo hace de Dan Acro? Es un actor que sale... Lo conocen, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí se parece cabrón, güey. Porque es este flaquillo, güey. Tenían como 22 años. Todos estos cabrones salieron. Todos esos, güey. O sea, como que no volteas. Ves a madre y dices, güey. La edad de estos cabrones. Y no estaban ni al tanto de que iban a cambiar el mundo. No, nadie, güey. Todos los han desconocido. O sea, ya en unos 20 años que hagan Atomix Live, ¿no? Y ya hablan de los 90 minutos antes de el primer Atomix Live. No, o sea... O así de... No, nunca así de verga. Yo se la recomiendo mucho, amigos. Cuando no agarraba el stream, pero... Era YouTube. Era Ustream. Era Ustream, güey. Este... ¿Tu favorito es Dan Acro? No, de aquí, de esta película, Belushi, güey. No mames, güey. Es una fuerza, güey. Ese cabrón, o sea, está en la película... El güey que lo... El casting... No mames, güey. Es él, güey. Es él. Y sale así... Le dice el pinche... Le dice el pinche este... Chevy Chase, güey. Y sale así la nariz de perico, güey. No, no, no. Irreal, cabrón. El pinche George Carlin sale periqueado en vivo, güey. Pues no te acuerdas de este... ¿Cómo se llama? Chris. Eran los 70, güey. Chris Farley, güey. Se murieron un chingo, güey. Güey. Eran los 70, güey. Se salían periqueados, güey. Se salían periqueados, güey. Porque todos, güey. Porque todos. No, no mames. El peor de los guionistas haciendo en vivo rewrites, güey. No, no, no. Después de tu pregunta, no sé si Tom Hanks, güey. ¿Qué? ¿El host favorito? Ah, no. Yo decía de actores. Actores. Como dientes, güey. No, de los que... Pero Tom Hanks nunca fue cast, pero fue muchas veces host. Sí, ¿no? Steve Martin era muy buen host, güey. Jerry O' Terry. Jerry O' Terry. Tracy Morgan, cabrón. No mames, Tracy. Tracy Morgan. Astronaut Jones. No mames. Ah, de la Astronaut Jones ahorita estaría cancelado. No están en YouTube, güey. Güey. Los sketches de Astronaut Jones. Tracy Morgan. Britney Spears, güey. Con música de esquire el pendejo, güey. El episodio de Britney Spears es lo puto máximo, güey. Sí. Mal, güey. Los sketches de Astronaut Jones no están en YouTube. Así de cancelado, güey. Porque nomás era un astronauta vulgar que le decía que se encuerara, güey. Qué chichotas. Qué chichotas. Y ya se acaba. Y ya es el que es el que es el que es taking a rocket. Estaba verguísima, güey. No, estaba muy avanzado, güey. También los clásicos de Belushi y todo. Ay, mucho. No, güey. Está el de Wolverines. Ese sketch, el primer sketch de Saturday Night Live, güey. El de Jim Belushi de los Wolverines, güey. Y la gente. Estaba muy cabrón porque el público no sabía lo que iba. Estaba el pinche. Will Wolfhard se llama el actor este. El de Stranger Things y de Ghostbusters. Invitando a gente, güey, a pasar, güey. Wolfhard. Güey, el de Night Live moderno también. O sea, por ejemplo, todas las morras de Cazafantasmas. Pues de ahí, güey. Todas. Cuando hacían el sketch de esta morra que tiene las manos. Alan Sandler, güey. ¿Cómo se llama el otro? Todos salieron de ahí. Amigo de Alan Sandler. El güero. ¿Cómo se llama? No, el Rob Snyder. Rob Snyder. Todos, güey. Todos, güey. Will Ferrell. Todos. Will Ferrell, güey. Will Ferrell fue de las mejores. Eddie Murphy, güey. Eddie Murphy salió en el live, güey. El sketch de Moore Cowbell, güey. No, mames. Christopher Walken. I need some Moore Cowbell. Con la ponencia, güey. I have a fever. I have a fever. No, Moore Cowbell. No, no, no. No, no. El señor pica piedra. ¿Cómo se llama? Ah, John Goodman, güey. John Goodman. No, 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 no. No, hay un sketch. Alec Baldwin. Sí, hay un sketch. Hay un sketch muy chingón. Era recurrente de un gar... Nunca los viste, viejísimos. Y un gatito que manejaba, güey. Y era un gato que manejaba y siempre se chocaba en un barranco. Una mamada, güey. No, mi sketch ahorita, Deep Thoughts, güey. Uf, Deep Thoughts, güey. Que eran puras pendejadas de los superhéroes gays estos, ¿te acuerdas? Los superhéroes gays. Ah, Incredibly Gay Duo. Incredibly Gay Duo. Y el Hanson Franz, güey, que sale Arnold Schwarzenegger, güey. Güey, ¿pa' qué vergas? O sea, la gente que tenía a Sony Entertainment Television era para ver SNL, güey. ¿Sabes una isla de ti? Es que tú estás en tu pelo. ¿Sabes una isla de ti? ¿Te gusta? ¿Tú no viste SNL o qué? Church Lady. ¡Oh! Es todo lo que les voy a decir. O sea, Target Lady, pendejo, güey. La Christine Wick, güey. Church Lady. No, Wayne's World, no mames. Hay un gran sketch. Kate McKinnon, cabrón. Hay un gran sketch de Wayne's World que llega, no sé qué actor era, que era Roddy de Aerosmith y llega Aerosmith al Wayne's World, cabrón. ¿Y cómo se llama esta cabrona, güey? Cómo me hacía reír la de I'm 50. Que nos ha llegado a dar patadas, güey. Pues es esta, la de Ghostbusters, ¿no? No, pero no es Kate McKinnon. No, es la otra. Kristen Wick, ¿no es? No, Kristen Wick es la de las manitas, güey, que también es sketch. Las manitas. Estaba, güey, avanzando. ¿Qué le hacía así, güey? Neta, Saturday Night Live se encargó de ponernos en perspectiva lo puteados que estaban los sketches aquí en México, comparado. Bueno, pues, viento. Hay cosas chidas. Otro rollo se defendía. No, mame, no. Acabas de comparar otro rollo con Saturday Night Live. Ya, vámonos. Ya, vámonos ya. Amigos, síganos a Arroba. No, espera. Se defiende, o sea, estoy diciendo, se defiende otro rollo. ¿Qué no quieres monólogo? No, amigo. ¿No viste que va a ser este... Adal, el pinche Dios? Sí. ¿A hacer? De los Alarraki. No sabía. Pero bueno, es top 5 de películas de este año, güey. Sero de Night. Voy a verla. Me urge verla. O sea, ojalá llegue, güey. La voy a ir a volver a ver. La pongan, la pongan. La voy a ir a volver a ver. Y voy a ver este... Transformer Vela ya. Megalópolis, hay que la ver. Y ahí viene Gladiador. A mí finalmente me gustó Batman después de ver Pinguo. Batman está verguísimo. Y Batman la vi en el que habla. No, pero estaba verga, güey. Pero viendo Pinguino todavía es más verga. Pingüica. No, Pingüica está. Ah, Pinguino va bien. Pingüino va verguísima, güey. Primero, ya me lo acaba, güey. Pingüica. También, este, Agatha está muy bien, cabrón. No la he visto, güey. Agatha, vi el primero y dije, güey, que acabo de ver, cabrón. Lo dicen que está buena. Vi el segundo y ya empieza a tener todo mucho más. Ah, vean, amigos, vean este... Franchise. Franchise. No, ya nos pidieron 20 veces que veamos el franchise. Es igual estar en un set. Es una burla Marvel, güey. Es a Méndez, director de Spectre y otras grandes películas de American Beauty y otras. En 1917, güey. ¿Dónde veo eso? En AMAX. Pero, güey, salen. Salen. Luego, ustedes no las... Eso no, güey. Es una serie... Ah, le salió una frase. También le salió un Gengar. Es una serie de... Se están burlando de Marvel, del MCU, güey. Entonces, es literal, es el pinche backstage de estancia en una película de superhéroes, güey. Y está conectada con... Y hay cameos y la chingada. Güey, sale este gran actor, el Loki, viejito. ¿Cómo se llama, güey? Ah, sí. El Grant. Este, güey, es el malo, güey. Sí, lo malo. No, mames, pero... Y sale una... La morra de... ¿Alguien vio Space? La primera serie que hizo Edgar Wright. No. Antes de Shaun of the Dead. Era una serie, güey. Con esta banda, güey. Pero es que era la güera que... La güera que era la novia y que luego sale en Shaun of the Dead, güey. Sale en Shaun of the Dead, sí. Pero no es la novia de Shaun of the Dead. Sale ahí con ellos en un cameo, güey. Pero, güey, y sale... El director de la película es el pinche... El Simo, güey. Sí, sí, sí. El Sniper de Inglourious Basterds, güey. Pero es un director alemán como que hizo una película índice, lo llevaron a hacer una película de superhéroes. Y trae un desmadre, güey. Pero generalmente no con Diabe Boys ya te das ese como... No, no, no. No, no, no. Porque The Boys es una película... Es superhéroes. Esto es un set, güey. El protagonista es el primer assistant director, güey, de la película, güey. Entonces, es una película que ocurre en un set haciendo una película. Pero está tan pendeja, güey. O sea, es como de... No mames, o sea, sí es estar ahí, cabrón. De todo lo que pasa, todo el slang de los sets, güey. El gaffer, los todos. O sea, es un desmadre, güey. Trae un desmadre con un pinche cabrón que trae un traje de mock-up como de un cangrejo, güey. Y ese güey es como un personaje recurrente. No, mames, o sea, vela, güey. Es un... Es un British, güey. En Max, es bien British, güey. En Max, sale la Stormfront, güey. De The Boys. La actriz de Stormfront. La actriz, ¿eh? Sale ella. Y el personaje principal es este hindú que sale en la película de Danny Boyle de los Beatles, güey. No recuerdo cómo se llama. Sí, 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 la de Jester Day. La de Jester Day, que el güey que se supone que va a un mundo donde no existen los Beatles, ¿no? Y recuerda. Exactamente. Fíjate, yo nunca la vi, pero la conozco de reputación. Está bastante buena, güey. Me gusta que no me gustan los Beatles y la vi en un amigo y dije, güey, ¿está? Nunca la he visto, güey. Pues trata de que un cabrón se tiene un accidente, güey, de repente... ¿Con la cara de Junior, güey? No, Jester Day, es de un cabrón que era un cantante de bar, güey. Y de repente tiene un accidente y se despierta y no existen los Beatles, güey, en el mundo, güey. Qué bueno. Y el güey sabe todas las rolas. Entonces, no mames, güey. Empieza a cantar toda la de los Beatles y no mames, se hace... Súper sano. Y encuentra a los Beatles, güey. Sí, va a ver a John Lennon, ¿no? Va a ver a John Lennon, güey. Y es un pinche pescador, nada más, sí, güey. Qué verga, güey. Está interesante, güey. Qué verga. Y, güey, se la pasa en la película, güey. No me acuerdo de las pinches canciones y le mete. Sale Let's Sheeran y sale un chingo de banda como de música, güey, allá. Está buena, güey. Es de Danny Boy, güey, fíjate. Fíjate. Sí, sí, la verían. Sí, se le está pañando de merda. Eh, sale Felicity, sale Gin Erso, güey. Fíjate. Felicity Jones. No mames, es Felicity Jones. Gin Erso. Es Felicity Jones, ¿no? Oye, Jessy, de Only Murders in the Building, ¿qué? Acaba, acaba muy bien, acaba muy triste. No mames. Acaba triste, ¿eh? Sí. Porque ya, o sea, como les renovaron la temporada, como que abren ya con qué va, o sea, con cómo va a empezar la siguiente temporada. O sea, obviamente. O sea, estar enfermo o algo así. No, no, no. O sea, alguien se muere. Pues de Only Murders in the Building. Ah. Bueno, Martín. Pero no voy a preguntar, no voy a preguntar más. Martín. Yo no la he visto, la tengo que ver. Está muy buena porque no te imaginas nunca que va a ser esa persona. Y luego lo encuentran muerto y dices así de... Ya cada vez que los matan en estas temporadas de Money, Murders in the Building, ya te empiezan a matar a personajes cercanos. Entonces, está horrible, güey. Sí, sí, sí. Sí lo sufro. Está bien cagado porque ahora tienen como una relación con los vecinos de enfrente, güey. Nunca le he visto, la voy a ver. Y todos los vecinos de enfrente son todos otros personajes. Oye, ese verán nos viene, güey, en enero. Está chido. Only Murders in the Building. Pero sí, es como, cada vez es como, güey. Más cerca. O sea, como que ya conoces a los personajes y entonces te duele más control. Pero ya están en una... Yo estoy en la novela de Cuadro. Sí, me dijeron que es una novela, güey. No, pero es una novela tópica, güey. O sea, no es una novela, novela, pero está... Lo voy a ver cuando acabe. Sale Sasha Baron Cohen, ¿no? Sí, lo hace muy bien porque es muy dramático el papel de Sasha Baron Cohen. Y sale Lady Galadriel, ¿verdad? Sale Lady Galadriel. Kate Munchet. De Borderlands. Pero no, o sea, ni siquiera Lady Galadriel. Es este Michael. ¿Cómo se llama? ¿No viste Borderlands o no? Disclosure. Espérame, espérame. Sí, es que Taché. No, pero no es Kate Munchet la que estoy... Siento que tienes que ver Borderlands para criticar Borderlands, Lorenzo Sacco. Para volver a poner en la misma sentence. Siento que tienes que pasar por el sufrimiento. Molly Shannon. Kevin Kline. Kevin Kline. El papel de Kevin Kline. Es como el papá, ¿no? Sale Harry Potter. No te puedes decir nada porque te la arruinó, pero el papel de Kevin Kline. O sea, Kevin Kline es así. Sale Radcliffe. El charlatán, ¿no? De... De Harry Potter, ¿no? Molly Shannon era el nombre de la actriz. Ah, sí, Molly Shannon. Ah, 50. De la que era porrista con el otro cabrón, el Wilfer. Es el Sherry O'Terry. Es Kenneth Branagh. Es Sherry O'Terry y... Sí, sí, sí. El Magical Me. Estás hablando del Magical Me. Bueno, disclaimer. Y hay una serie nueva que para ahorita vamos a salir en Halloween en este episodio. Entonces es correcta. Que es una serie nueva de Apple TV en la que sale Billy Crystal. de protagonista, lo cual me encantó, pero es un psiquiatra de niños y se pone súper spooky. La vi en sábado en la mañana en la matiné, para que no me asusté. Se llama Before. Lleva dos episodios. Ya los vi. Está buena. Pendejo. City's Lickers. City's Lickers, pendejo. No, no. Pero bueno. ¡Vámonos! Muy bien. ¡Arroba los Time Pilots! ¿Qué? Dos cosas más. Una. Parroquiales a mis sus juegos. Ya salió Pokémon. Ya salió Pokémon TCG Poké. Ya lo bajé. Dos. Ya está disponible. Está súper bonita. Bájenla. Bájenla. El segundo es, vamos a tener buen fin venta de merch de los Time Pilots con combos. De Goon End. Ajá. A partir de la próxima semana. Se top. Dice que va a bajar en tres horas. Pues es que todo el mundo lo está bajando. Pero está top. Y ya. Adiós. Adiós. Arroba los Time Pilots en todos lados. Velo, o sea. Ay. Arroba los Time Pilots en todos lados. Yo me paré porque tenía una basurita en el logo. Arroba los Time Pilots. Vean, Navi. Adiós. Bueno, bye. Te encontraste muy bien. Gracias. Bye. Los Time Pilots. Ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.